Tu pasión se muestra vistiendo a Original. Adquiérelas en DuneShark. Bueno, a mí me gustaría darle mi opinión como hondureño. Yo creo que Honduras es un país donde últimamente hemos visto un grupo de gente empeñada en que las cosas salgan bien. Y hay que tener la fe de que este grupo de gente va a acarrear este proyecto a su conclusión de manera eficiente. Obviamente que también somos conocedores de la realidad nacional y sabemos que hay cualquier cantidad de obstáculos. Obstáculos de infraestructura, de clima, de logística, de recursos humanos que pueden atrasar esta obra. Bueno, después de la crítica constructiva, yo creo que esta es una crítica constructiva en la que uno tiene que enmendar, corregir y mejorar. Y lo que hemos hecho es eso. Creo que hemos mejorado, estamos sufriendo mucho más material diario y eso avanza ejecutoriamente este proyecto. Se dio un atraso porque las autoridades de Soptravi no estaban compenetradas del problema. El ministro vino, se denota que es una persona comprometida con el desarrollo de Honduras y en cuanto evidenció de la deficiencia de los contratistas, hizo los cambios que tenían que hacerse y esta gente está comprometida en hacerlos. Bueno, quiero decirte que como nosotros tenemos tantos proyectos, esperábamos que este proyecto estaba caminando normal. Después sentimos la presión de la prensa y venimos aquí personalmente a constatar que lo que pasaba y encontramos que lo que era el problema de suministro. Porque estaban midiendo muy pocas rastras desde donde se origina el material que es Comayagua. Y estamos aquí, pues, supliendo un poco más de material. Bueno, vamos a finalizar. Yo pienso que para el domingo vamos a estar bastante cerca de completar lo que son los materiales. Y espero, pues, que estemos todo mundo satisfechos y en agosto estemos en la gradería, viendo un partido que es lo importante. Si nosotros logramos el apoyo de Sobtravi, que ya lo logramos, y logramos rellenar la cancha, que en el periodo que me dicen los contratistas que lo harían, nosotros podríamos tener esa cancha lista para el 4 de septiembre. No, nos comprometemos a finalizar este relleno, este estadio, en el menor tiempo posible. Espero yo que el domingo va a ser una supervisión como andamos para cumplir con esto. Para nosotros es un prestigio, para nosotros es un honor y para nosotros es un orgullo encontrarnos siendo parte de esta obra y pretendemos no defraudar a ninguna de las partes.